El Carretano tiene la última oportunidad de salvar al pellejo. Juega contra el penúltimo clasificado, el Egin. Y como no le gane, voy a bajar a pie de campo y voy a empezar a cerrar piernas. Y no voy a dejar un tío plantado. Se ha terminado ya. Es la última oportunidad de empezar a salvar al pellejo. Y la afición lo mismo. Es que no me hace mañana, cuidado, que empieza a cerrar por ahí cosas.